Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación, sin importar género ni condición. Mi nombre es Adrián. Soy Arturo. Y esto es un mundo de papel. Y vampiros y dados. Muy buenas, ¿qué tal estáis amiguetes? ¿Qué tal? ¿Sigue todo bien, verdad? Todo muy bien, muy bien, muy bien. Jo, te va todo bien siempre y me sigo alegrando. Claro, hombre, cómo no va a ir mal. A ellos también les irá todo bien, os lo esperamos, así que fenomenal. Y si no os va mal, pensad que es bien. Hay que tener pensamientos positivos siempre. Sí, para lo que va a servir, digo, no, pensamientos positivos, sí. Hay que tener pensamientos positivos, sí, no hagáis caso a Arturo. Para el viejo misántropo. Bueno, pues como habéis visto en el título de este programa de hoy, que estáis viendo hoy, no sé cuándo lo veréis, pero hoy lo estáis viendo. Efectivamente, y este que hemos grabado hoy, así que es el programa de hoy, sea como fue. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar sobre semillas, ideas para jugar una partida de vampiro. Seguimos con nuestra línea de vídeos sobre semillas para partidas, ideas para partidas. Y decimos al lado de Cthulhu, que oye, aquí estáis, y gustó, y hubo gente que le gustó y todo, así que mira, vamos a seguir haciendo semillas. Y en este caso sobre vampiro. Sí, además nos pidieron, queremos más sobre no sé quién, sobre no sé cuántos. Bueno, pues empezamos con vampiro y ya iremos haciendo más semillas. Sí, claro. Lo bueno de las semillas es que luego crecen y florecen, así que pueden hacer después muchas más. Este, lo único, las semillas lo vamos a hacer, como hemos comentado de vampiro, pero tiene una peculiaridad. Os vamos a contar las peculiaridades de las semillas para vampiro. Lo primero de todo, y ya os vais a dar cuenta el por qué. Cosas a tener en cuenta para una partida de vampiro. Es que yo he empezado así algo. Así hay que empezar así, sin ambajes, sin paños calientes. Pues nada, una partida de vampiro es raro que sea un one shot. Es difícil, es complicado. Funciona peor. Efectivamente, está más pensado vampiro para campañas. Tú puedes hacer una partida de one shot, una sola sesión de la llamada de Cthulhu, muera muchísimo y ya está. Pero el vampiro funciona realmente como campaña. Algo que dura mucho en el tiempo, que pasan muchas cosas, que los personajes evolucionan y el modo de campaña es donde funciona el vampiro. Así que casi, para que veáis a dónde vamos, más que unas semillas para vampiro, vamos a plantearos prácticamente toda una campaña para vampiros compuesta de pequeñas semillas. Porque esta es otra. Este es el siguiente apunte de vampiro. Y es que vampiro mola con todas las tramas a la vez. Ay, estamos de ocho pistas y de ocho carreras. Vamos, 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 pa. Vamos a investigar un asesinato. Que un asesinato. Un asesinato más diez cosas más. Que todo ocurra a la vez. Que es un circo de ocho pistas. Que no sepan por dónde empezar los personajes. Que se levanten una noche y digan. ¿Qué atendemos hoy? Venga. ¿Hoy qué tenemos de menú? ¿Tenemos que investigar esto, esto, esto? ¿Tenemos que esto? Todo lo que les puede pasar y lo que les está pasando, pero toda la vez. Así que no sepan por dónde le vienen los golpes. Esa es la gracia de vampiro. Porque vampiros funcionan muy bien como sandbox de la ciudad. Sandbox urbano. La ciudad es tu buffet libre. Perdona por la repetición. Pero esa noche pueden decidir hacer lo que quieran. Ir a hablar lo que quieran. Con quien quieran. Y dentro de todo. Ojalá que tienen que hacer frente. Hacerlo poco a poco. Noche a noche. Y así es como veo que funciona bien el vampiro. Ah, nos dirá un telespectador. Pues yo hice un one shot y funcionó fenomenal. Fenomenal, ¿eh? Pues perfecto. No decimos que no. Pero que luego el vampiro, este personaje que has creado, va a molar seguir su desarrollo. Porque está pensado para eso. Sí. A ver, esto está pensado que puedes hacer one shot, puedes hacer lo que te dé la gana. Que para eso eres libre y puedes hacer lo que te dé la gana. Pero está más pensado para hacer campañas. Bueno. Y sobre eso vamos a trabajar este vídeo de hoy. Otra cosa también importante a tener en cuenta. En las historias esto es un vampiro. El monstruo eres tú. Exacto. Entonces hay que tener muy en cuenta a ver qué es lo que sacas. A ver qué es. Estás jugando y llamando a un monstruo que se alimenta de sangre. La gracia del vampiro es que el monstruo eres tú. Si sacáis shot de criaturas sobrenaturales, hacedlo con mucho tino. Que no salga mucho. Que esto no sea un bodevil. Quiero decir que los monstruos son ellos. De vez en cuando puedes salir un espectro perdido en un cementerio. Vale. A un hombre nuevo. Se sabe que hay un mago en la ciudad. Pero que los monstruos son ellos. Es el vampiro. Yo por eso decía siempre que el mundo de tinieblas, al menos el antiguo, no funcionaba en absoluto para juntarlo todo. Porque salió un pastiche. Los monstruos son ellos. Fundamental punto de partida y ya tenerlo en cuenta. Pues nada. Pues si os parece, empezamos ya con lo que es la campaña en 6. Lo hemos titulado, en este caso, pecados de los sires. Bien. Porque este va a ser el punto de partida de la metatrama. Toda la partida que vayas a hacer, toda la trama, toda la campaña va a girar en torno a esto. Resulta que los sires de los PJs, todos los sires se conocen, les han enviado a una ciudad nueva. A que bueno, pues si aposentan allí, se asienten, les han dado un refugio donde asentarse. Cuando yo dirigí la partida, hice un hotel, un antiguo hotel majestuoso en los años 20, el Majestic. Pero que claro, hoy día era eso un antro de bici perversión. Era una narcosala. Iban los junkies a vender papelinas y las prostitutas de baja estofa con clientes. El hotel, bien barroco, antiguo, con cárgolas decrépitas. Pero hoy día era una cosa pues muy, muy despencijada. Así que bueno, ahí están. Han llegado a la ciudad, van a asentarse. Pero poco a poco van a descubrir, y esta es la metatrama, que sus sires, todos ellos, les han llevado allí por una razón. Todos ellos pertenecen a una secta vampírica. ¿Cuál? Da lo mismo. Puede ser la herejilla cainita. Esa secta que dice que realmente Dios no maldejo a Caín. Le bendijo, los vampiros son los enviados de Dios en la tierra y están para hacer su voluntad. La herejilla cainita lleva desde la Edad Media en los suburbios de los vampiros y pueden ser de la herejilla cainita. Pueden ser nodistas. Vampiros que buscan fragmentos del libro de Nod para poder hacer frente a las noches finales. Y hacen cualquier cosa por información y fragmentos del libro de Nod. Son nodistas. Pueden ser incluso del incógnum. Pueden ser de lo que quieran. Una secta nueva que te inventes. Pueden adorar a George Atot. Lo que te apetezca. El caso es que la metatrama va a ser el descubrir que tus padres no son lo que tú pensabas que eran. Los pecados de tus seres van a afectaros. Y la lucha, el leitmotiv de la metatrama va a ser lo que te tienen preparado frente a la libertad. Tú quieres hacer cualquier cosa, pero han preparado para ti un futuro y un camino y a lo mejor va a costarte mucho escaparte de esto. Así que empezamos la campaña. Hotel desvencijado de los años 20. Eso es. Tienen que... Tú eres un neonato que te han mandado en un hotel de mala muerte de los años 20. Ya sea Chicago, Nueva York, la ciudad que queráis. Claro, que te dé la gana. Y ahí te encuentras con más neonatos como tú, que van a ser el resto de personajes. A los PJ les han enviado allí los seres y ahí van descubriendo qué pasa. A ver qué es lo que pasa. Entonces, a partir de este punto, que es más o menos sencillo, estás ahí y tú estás ahí. Y a ver qué pasa. A ver qué cosa sucede. A lo mejor ya conoces a los... Esto sirve también para que todos los PJ se junten de partida, de base, no tendrán que estar uniendo PJ. Ya están unidos de por sí. Esta trama de fondo va a ser lo que van a tener que ir investigando de metatrama, pero ahora llegan las partidas, ahora llegan las historias, ahora llegan las cosas que pasan. Cosas a tener en cuenta. Los PJ no saben que están metidos dentro de una secta. No, eso sí, claro. Lo averiguarán. Ya lo descubrirán. Poco a poco, de manera paulatina. Tener en cuenta, esto es muy importante, por lo menos para esta campaña, o por lo menos yo lo entiendo así, que eres un neonato, eres nuevo, estás todavía luchando contra la bestia. Ojo con esto porque... Todavía esperemos que tu puntuación en humanidad sea todavía alta, porque todavía no la has dejado atrás en el mundo humano. Y esto va a ser fundamental para muchas de las semillas que os iremos diciendo ahora. Efectivamente. Y vamos a empezar con la primera semilla. Acordaos que os hemos hablado de la metatrama de la ambientación. Pero ahora pasan cosas, claro. Ahora os van a pasar cosas en la ciudad. ¿Qué cosas les van a pasar? Empezamos. Pues aquí, empezamos. Pues vamos para allá. Mira, la primera, que ahí están los neonatos en el hotel. Intentando reformarlo, investigando cosas. Y hacen cosas raras en el hotel. Y de repente, vienen niños huyendo de algo. De vez en cuando, puedes contar que algunas noches oyen ruidos en el hotel. Algunos días por el día. Las cosas les desaparecen. Yo había dejado aquí un... Me la van a ir siempre haciendo cosas. Hay fantasmas que hay. No hay fantasmas. Un pequeño grupo de niños. Pequeños. Se ha escondido. Se han escapado de un orfanato. Y han aparecido en el hotel de los PJs. ¿Qué ocurre? Ese orfanato está regentado por un Ventrue. Un Ventrue poderoso de la ciudad. Un miembro respetado de la comunidad vampírica. Y esos niños son su rebaño. Son su propiedad. Son suyos. Enseguida va a llegar una noche al hotel. Un enviado del Ventrue. Que va a decir. Oye, por cierto. Se nos han escapado unos niños. Si saben algo, por favor, avísennos. ¿Qué van a hacer los PJs? La respuesta fácil es... Toma. Toma los niños. Humanidad. Moralidad. Puedes decir que a alguno de los personajes le recuerda a su hermano pequeño. Este niño. ¿Vas a darle de verdad a un niño, a un monstruo, para que se lo coma? Y haga además incluso otras cosas con él. No. No puedes hacerlo. Ahí es donde venía yo que todavía tienes la lucha contra... Y si... Contra bestia. Pero es que se lo plantean, ha de retirar, tiradas de humanidad, de consciencia. No pueden hacerlo. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora todos los problemas que tengan, todos los que les vaya pasando, además de ir investigando qué está pasando con sus seres, con la secta, van a tener que hacerlo preocupado de los niños. Los niños que no les ve a nadie, que no se escapen, que no cuenten cosas, que se alimenten, que no les sigan el ventre y que no investiguen el hotel. Y si en el hotel hay algo, una presencia malvada, proteger también a los niños. Es una preocupación más. Vamos a ir sumando preocupaciones. Ahí ya tenemos a los niños. Vamos con la segunda trama. No, pues en este caso vamos a llamarlo trama, no semillas. Venga, tramas. Sí. Aparecen en los subterráneos vagabundos, caníbales. Sí, poco a poco van a aparecer restos descompuestos, restos comidos, restos devorados de personas en la ciudad. La población empieza a investigar y resulta que los suburbios, los subterráneos, en las estaciones de metro, antiguas galerías comerciales bajo tierra ya abandonadas, sótanos, almacenes. Hay una secta de vagabundos, caníbales, que van a empezar a acampar a sus anchas. ¿Qué ocurre? Que de repente los humanos también pueden ser monstruos. El hecho de dejar que aparezcan cadáveres desmembrados y devorados hace que la población investigue. Y de una se llega a otra y a lo mejor empiezan a relacionar cadáveres comidos con cadáveres desangrados. Es posible que la mascarada esté en juego. Alguien va a tener que investigar todo eso. Van a tener que meterse en los subterráneos con esta secta de caníbales. Pero claro, es más, estos caníbales, que están completamente locos y desquiciados, ¿Qué pasa con ellos? ¿Adoran a una deidad ciega en los subterráneos? ¿Están siendo controlados mentalmente por otro vampiro? Si no están controlados por otro vampiro, ¿van a arriesgarse los PJs a ser ellos quienes controlan a este grupo y ser un arma en su lucha? Ya veremos, pero vagabundos, caníbales en los metros... Claro, el director de juego lo puede utilizar para eso, para ver si están controlados por alguien, si este control tiene algo que ver con la secta esta, si no tiene nada que ver... Oye, es posible que esto tenga que ver con la secta de esos seres, lo sabemos. Estos son pequeñas ideas, pequeñas simillas. ¿Les podemos controlar? ¿Los personajes pueden llegar a controlar a estos? Puede tener líder, puede haber un rey de los vagabundos que lo controlen mentalmente y que ahora ya sea un arma, que empleen los PJs, pero claro, emplear vagabundos, caníbales, a lo mejor es para planteártelo. Y después esto también entra en conflicto con ellos mismos, porque no dejan de ser también una competencia para ellos mismos. Es decir, les están quitando comida a los... Y además estos no se preocupan por la mascarada. Bueno, sí, estos van a lo loco. Y es posible que en el hotel, que ya digo que ahora es una cosa desvencijada, algunos de los vagabundos, junkies, prostitutas que hayan ido al hotel aparezcan devorados en el mismo hotel. En fin, de ahí... Esto es lo que pasa cuando te alimentas de la gente. Si te parece muy mal que lo haga con los vagabundos, tú haces lo mismo. Y si tú ves que los vagabundos y caníbales son monstruos, plantea todo lo que eres tú. Ya tenemos. A los niños... A la secta, a los vagabundos. A los caníbales, o sea... La gracia es que esta noche me levanto. Dios mío, no sé qué hacer. Los niños correteando a los niños. La secta, los vagabundos, los muertos, la policía investigando tu hotel. Dios, ¿qué hago? Espera, Arturo, que hay otra cosa más. Hay más, claro. Hay más, hay una reunión de primogénitos y te das cuenta y los personajes se dan cuenta que uno de los primogénitos no es real. Es un doble. Luego decimos que me han dado cuenta, pero les ha llegado la información, se han dado cuenta, saben fiacientemente que dentro del consejo de primogénitos uno es un doble. No es que indice ser. Se hace pasar por él. Primero, ¿cómo se han enterado de esto los PJs? Ahora decimos cómo. ¿Cómo lo cuentas? ¿De verdad te van a creer? Señor príncipe, que el primogénito Ganger es un doble, no es de verdad. ¿Cómo lo demuestras? ¿Pasa enfrentarte de verdad al primogénito y a todo su clan por algo sin pruebas? Pero es más, ¿qué es este doble? ¿Quién es? ¿Es un vampiro? ¿Es Shabbat? ¿Es Dimitzi? ¿Es otra entidad? ¿Es un doble Ganger? ¿Qué es? Por cierto, olvídate también de los libros de reglas. Si tú quieres sacar un doble Ganger, lo sacas y punto. Y ya está. Pero es un vampiro, es un hombre lobo, es un mago, es un doble Ganger. Que me ha gustado a mí sacarla. Ya está, no pasa nada. ¿Qué es este doble? ¿Cómo investigan? ¿Cómo consiguen pruebas? ¿Cómo pueden llevar a... En fin, a llevar las pruebas de que es un doble? Porque si no, este doble va a liarla. ¡Pua! Va a liarla, ¿eh? Va a montar una tremenda. Tienen que darse cuenta. Pero tienen que darse cuenta mientras investigan a sus cires, tienen a los niños. Los vagabundos, se comen gente, todo. Cerca de ocho pistas. Claro, tendrá que haber igual lo que tú bien has dicho. ¿Por qué se ha realizado el cambio? O sea, que ahí hay un porqué. Nadie se hace pasar por alguien de porque sí. Claro, yo no me aburro de hacer pasar por gente. Claro, y a quien le toca investigar, pues a los PJs. No hay más. Si queréis ver un libro sobre gente que se hace pasar por otra. El talento de Mr. Ripley, de Patricia Hasmich. Que no era el fin de vista. Lo mala que puede ser la gente que se hace pasar una por otra. Bueno, y ahora nos quedaría otro punto que es saber cómo se han enterado. Pero vamos a friki. Hombre, hay que darle emoción. Sí, claro. Hay que darle emoción. Es verdad, ¿cómo se han enterado los PJs? ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Cómo han llegado hasta esa información? Ahora os vamos a la información. Bueno, pues ya estamos aquí. Al agua friki tan rica como siempre. Bueno, agua o a lo mejor es un poquito de... Pues sangre friki. Sangre friki, lo normal. Bueno, lo normal. Porque la sangre, bueno, está rica y tal, pero la sangre friki tiene más sabor, tiene más chispa. Está más especiada. Lo vamos a contar. Que vosotros no sepáis. Ya. Vamos, por favor. Bueno, pues estaría... Es que... Seguro que lo tenías menos vener. Tantería. Bueno, va. Que están ahí con el come-come de cómo se han enterado... Bueno, pues esta es otra trama y esto es un punto muy importante y diría yo que sería esencial no solo para esta campaña sino para todas. Y es tener a un pnj como lo que vamos a decir ahora. Hay un misterioso informador que les avisa de las cosas. Alguien se pone en contacto con ellos de vez en cuando por medios arcaicos, nada de internet y estas moderneces, carta, teléfono de... Teléfono fijo. Que todavía hay gente que los usa. Pues en el teléfono fijo del hotel, además un teléfono artecudo de años 20, suene de vez en cuando. Y este misterioso informador les da datos y les da información. Él es el que les ha dicho que el primogénito es un doble. Y él lo sabe y les da una serie de pruebas para ellos que son presenciales. Bastante claras. Y de vez en cuando les va a llamar este informador para decirles que vayan a sitios a hablar con gente y que vayan a hacer cosas, encontrarse cosas en sitios. Esto para que sirve para mover la trama. Si una partida, una sesión de juego, los jugadores están espesitos, llamad el informador. Además le ponéis un nombre curioso, le ponéis el informador, Mr. Huesos, My Hummers, Hermano Rumor. Le ponéis así, un nombre así curioso, le ponéis y ya va a ser un penejota. Y ya van a estar interesados en ver cómo localizan, cómo se ponen de acuerdo con el hermano rumor. Pues... ¿Quién es este informador? Ya lo dirás, te estás rayando, no tienes por qué tenerlo todo pensado. Claro. ¿Tienes esta idea? ¡Ay, mola! Que alguien les llame y les informe, tienes tu nombre chulo y sonoro y les va avanzando. ¿Quién es? Ya lo descubriré. Haces partidas y partidas y cuando se te ocurra quién es este informador, lo haces. Cuando los personajes, los jugadores, tendrán pistas ahí. A ver si el informador va a ser no sé quién. Y a ti te gusta. Sí, claro. Bien, ¿vale? Pues va a ser ese. Así que no os preocupéis por no tenerlo todo pensado y atado. Estas son ideas para que empiece la chispa de la partida y de la trama y de la campaña. Este tipo de penejotas en las partidas, en las campañas, está fenomenal porque es un tío que, como bien decías tú, va a avanzar en la trama. No tiene ni siquiera por qué salir. O sea, es decir, si quiere no salir... No, es que no salga. Es mejor que solo sea la voz. Efectivamente. Si sale en un momento, yo diría que no sea un personaje que se le vaya a matar o si se le mata que haya otro. Bueno. Lo bueno es que además, esto va a hacer para que los jugadores, los personajes, hablen entre ellos de quién será este tío. Y van a tener varios minutos de juego en el que van a estar discutiendo, pero ¿quién es este tío? Al principio, sobre todo, van a sospechar si lo que están diciendo es real, no es real, si es cierto o no es cierto. Después averiguarán que a lo mejor sí que es real o no es real. Es que puedes hacer con este, me parece un comodín para las partidas espectacular. Ahí está. Pues nada, pues ahí ya lo tenemos. Recapitulamos. Tenemos a una secta que está en un hotel de mala muerte. Y que son de sus cires, donde la secta, a ellos les va a tocar seguir ese camino, salvo que de alguna forma se enfrenten a ese destino prefijado. Tenemos a niños abandonados que hay que protegerles, darles de comer, leche, galletas, y que no les entere, que no se escape, que nadie les saca nada. Tenemos caníbales en los suburbios. Que lo de la mascarada y tal, pues con ojito. Sí, y también tenemos a un doble primogénito. Y sí, tenemos una vez más. Esto no es para que en la partida, en la partida, en la sesión se descubra quién es, no. Esto va a estar de fondo. Durante tres, cuatro, cinco, seis, siete sesiones va a estar ahí el doble primogénito y va a estar todo junto. No tienen por qué concluirse estas tramas de golpe de un día para otro. Esto está para que sea parte de la ciudad. Y después tenemos ya, sabemos que hay un informador que va a ser un aliado de, a priori, va a ser un aliado de... A lo mejor lo que quiere es precisamente llevarles al matadero. A lo mejor es el quien dirige a los caníbales. Es uno de los cires de uno de los PJs. Claro, es que no lo sabemos, pero ahí está. Lo que sí que sabemos, que esto es para el director del juego, que va a ayudar mucho para que la trama avance. Vamos con otra trama de esta campaña. Que esta también le da ahí un toquecillo ahí, bueno. Esta a lo mejor, si se maneja bien, puede ser un pequeño descanso humorístico bien manejado. Sí, es... bueno, lo contamos. Adolescentes flipados con esoterismo y que van en busca y captura de vampiros. ¿Has visto la película Jóvenes Ocultos de Joel Schumacher? Cuando Joel Schumacher parecía que podía hacer buen cine, Jóvenes Ocultos, Línea Mortal, y luego hizo las dos de Batman. Bueno, pues... Cuando parecía que iba a hacer... Jóvenes Ocultos es un clásico de las peles de vampiros de ochenteras. Ya os hablé en su momento de Noche Miedo, como mi película favorita de vampiros. Pues seguramente mi segunda película favorita sea Jóvenes Ocultos. Ahí está, ya estamos descubriendo el top de... Ahí salen estos niños, adolescentes, prepúberes, cazadores de vampiros, que son los que... Los portas a la película. ¿Y por qué no metemos eso en una campaña de vampiros? Los vecinos de... Los personajes, vecinos del hotel, cercanos, los chitan siguiendo, no son tontos. Han descubierto que son... Se pueden perseguirles un poco. Van a intentar cazarles, pero claro, son niños que van a cazar. El problema es cómo lidias con esto. Lo de siempre. Respuesta rápida. No lo cargamos. Vale. Tiras humanidad, tiras conciencia. Y si hacen eso, los adolescentes han tenido tiempo de, por internet, ponerse en contacto con cazadores de vampiros de verdad. Y ahora van a venir de verdad. Para que te peguen con las manos mayores. Y va a llegar Sylvan Dale, o va a llegar cualquier cazavampiro chungo. Pero el problema que yo veo no es que se vayan a cargar y que vengan otros, es que cualquier cosa que hagan van a tener una consecuencia. Claro. Matas niños. Llega a policías. Les hacen cualquier cosa. Les secuestran las amenazas. Policía, amigos, familia, sociedad mortal... Van a tener consecuencias. No es tan fácil lidiar con eso como parece. Les puedes dominar y desbloquearles la mente, pero tienes que hacerlo de manera continua. Puedes convertirles en Google y darle sangre, pero de verdad vas a darle sangre a un adolescente. Oye, hola, mascarada. Claro. En fin. No es tan fácil como parece. Pueden un día incluso meterse en la casa de los niños, a ver qué hacen con ellos, y se ven en su habitación. Y es que ven que todavía son niños. Tienen fotos de su mamá pequeña. Tienen todavía unos sitios de peluche. Poster de estrellas del rock. Leches. Son adolescentes. Si no vas a matarles. Pero y si no los matas, ¿qué? Te van a matar. Ahí está. Es que... Si no me matan, es que son adolescentes, sí, con la foto de su hermanita, con el peluche, pero te vienen y te... Hombre, pero vienen e intentan hacerlo. Es decir, la cosa no es que estos adolescentes acaben con el grupo. Bueno, no, pero te pueden dar mucho por saco. Hombre, te pueden dar por saco, sí. Sí, sí. Efectivamente. Ahí tienes un problema, como llamo yo, la mosca cojonera de la trama. Les va siguiendo y van a tener cosas. Sabemos que sois vampiros, sabemos no sé qué. Niño, que me estás calentando. Por tanto, que según la ley de la mascarada habría que matarles, sí, pero... Sí, claro. Ya sabéis que lo de la mascarada y la moralidad no van muy juntas. Estamos... Aquí ya volvemos otra vez. La lucha contra la humanidad y la bestia. Recordad que esto hay que hacerlo. Esto, por ejemplo, es una sesión más cortita. A lo mejor una sesión de juego, así que... Medio mentiras. Esta... Esta historia, esta tramita. Aquí tenemos otra tramita también para darle un par de... De sesiones. Eso es. Que es... Un viaje por carretera. Claro. Un sencillo viaje por carretera. El misterioso informador les dice dónde hay algo que necesitan. Un objeto. Una persona que tienen que hablar con ella. Una pista. Algo. Está, pues, en otra acción. Claro. Les dicen tener cuidado a ver cómo vais. Porque los vampiros y avís controlan casi todo. Controlan aeropuertos. Estaciones de tren. Todo está controlado. Están vigilados. Tienen que ir ellos. Eso es furgonetita. Con un gun se caso, pero con furgonetita. Y sales de la zona de confort. Eso es. De repente ya no te levantas por la ciudad en tu refugio. Vas a alimentarte los barrios bajos fácilmente. Vas al delicio. Vas de compras. Tan a gusto. No. Vas a pasar para las noches en una furgoneta. Una caravana con los cristales negros tapados. Te pueden encontrar cualquiera. Si. Estás expuesto completamente. En las estaciones de servicio. En las gasolineras. En los moteles. Vas a encontrarte con gente extraña. Tal vez alguien los esté siguiendo. Un grupo de motoristas. Que les veis que están donde vosotros. Una persona extraña que te parece mucho. A otra persona extraña que estaba en la anterior gasolinera. Algo raro. Gente rara. Soledad. Es muy difícil alimentarse. En la ruta 66. Como narices. Vas haciendo tu vida día cotidiana. Aunque sean pocos días. On the road. Y esto mola. Esto rompe el ritmo. Pero a lo mejor. Como historia así y tal. Mola. Pero recordad que tenemos. A unos niños. Claro. A unos adolescentes que están dando por saco. Que a lo mejor te siguen en una furgoneta. Sí. Los caníbales que todavía no se ha solucionado. O se supone que todavía no se ha solucionado. Nos vamos y dejamos al doble en la ciudad que haga lo que quiera. Es que. Y claro. Y tú por ahí de turismo. Y tú por ahí venga. Venga hombre. De pusión con la furgoneta a pescar. Venga hombre. Bueno. A lo mejor claro. Es que para solucionar mucho de estas tramas. Te tienes que ir por ahí con la carretera. Y que te vas a ir. Y claro. Y a lo mejor te llevas a los niños. Es que. Joder. Es que. Que hacemos. Y esta es la cosa. Que los jugadores digan. Que las veces hacemos. Si se plantean esto noche a noche. Que estás jugando bien a vampiro. Si. La. Yo creo que el truco de todo este tipo de juegos. Es. Que los personajes no sepan que hacer. O sea. Cuando el director del juego. Ves que los personajes están. Joder. Y que. Y que no se que. Vues a otro golpe. Jaja. 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 Y me gustaría también dejar otra vez claro que. No se trata de ser un mal director de juegos. A hacerles faenas. Y quien muera. No. Se trata de que disfruten manejando toda esta dificultad. Jaja. Para eso es especialista que ya dijimos en un vídeo John Wick. Que les encanta mucho perdonar la palabra putear a sus personajes. Jaja. Pero para que los personajes se muevan y les pasen cosas y recuerden lo que les ha pasado. No para matar, matar es facilísimo Matas a todo el grupo No, no lo vas a hacer Llegas a una gasolinera, explota la gasolinera Ya está, cargado Mientras salen 10 domes lobos, pues ya está, os han matado La causa es que vayan sufriendo Pero bien antes sufren, van pensando cosas Haciendo cosas, desarrollándose, viendo Como son los personajes de verdad Metiéndolos en conflictos, teniendo que tomar decisiones Difíciles, y esto funciona en modo Campaña, por eso decíamos que el vampiro Funciona mucho mejor en campaña que en one shot Y después ya por último vamos a dar Una trama, porque ya es que Si no estamos contentos con todo esto Pues que venga un desastre y que lo cambie todo Venga, inventaos el desastre Pero nosotros os vamos a proponer uno Si nos ocurrió, con esta partida Esta idea, lleva rondando en mi cabeza Mucho, mucho tiempo Y esto se nos ocurrió cuando empezó a salir el ébola En la zona del ébola, que pasaría Si un muerto de ébola, además mutado Y chungo, llegar a una ciudad super poblada Por ejemplo, en el vampiro Chicago Empieza a morir gente Personas a millares ¿Qué ocurre? El ejército Bloquea la ciudad, el ejército Acordona completamente a la ciudad Tanques, helicópteros Aviones de combate No se puede salir Lamentablemente la ciudad entera está en cuarentena No se puede salir Además hay satélites ¿Qué hacen ahora los vampiros? En su noche a noche En su día a día En una ciudad donde la gente muere Por miles, donde ya escasea la comida Donde todo se ha vuelto loco Hay disturbios Hay saqueos Y está el ejército con tanques Y está todo completamente En un lugar en donde no se puede salir ¿Qué pasa cuando muchos vampiros territoriales De repente no pueden salir? ¿Qué puede pasar ahí? Lo que quieras Esto es para romperlo Esto ya te ha aburrido a la campaña Esto no sé qué hacer Vamos a romperlo todo Sí, pues aquí metemos esto Una partida para romperlo todo No os da consejos Si la trama va bien Si la campaña funciona Si es fluida No hagáis esto Porque rompéis el ritmo Pero de vez en cuando Si está un poco a cosa Así que no Que no avance Que la trama no funciona Que la campaña está sosa Pegar este golpe en la mesa Romperlo todo completamente Y ya está Pues nada Pues estos son Algunas de las tramas Que nosotros proponemos Para esta semilla Que es una Que es un Esperamos que si no Toda la trama Toda la campaña Vampiro nos sirva Al menos alguna semillita Alguna idea os puede llegar a servir Claro, eso sí Es decir Ah, que yo estoy haciendo esta Bueno, pues Bueno, pero lo de los niños Lo puede meter O lo de los caníbales Lo puede meter Ah, pues no se me había ocurrido El informante No se me había ocurrido El sacarles De un viaje en furgoneta Ahora ya Estas semillas Ya son vuestras Así que Con ellas Plantarlas Onde más Y nada Y nada Que nosotros Hemos puesto estas ¿Vosotros tenéis alguna Que nos podéis recomendar A nosotros? O a otros Que nos están siguiendo Bueno, pues lo pones En los comentarios Contarnos Que historias Que tramas Que putadas Habéis hecho A los jugadores En el vampiro Puedes contarlo Incluso si queréis Que hagamos semillas Para otros juegos Sí, sí Es decir alguno Yo estaba pensando Que en el próximo A lo mejor va a ser Séptimo mar Yo creo que puede molar Sí Puede molar Para variar un poco Hemos hecho Cthulhu Hemos hecho Vampiro Todo muy oscuro Y muy terrorífico Hacer algo más Más alegrito Más alegrito Sí Puede ser Ya iremos planteándonos Pero si os apetece mucho Leer alguna trama Alguna semilla De otro juego Lo ponéis en los comentarios Sí, sí Bueno Recordad que también Tenemos el foro Que ahí también No puedes expandir Todo lo que queráis Y debatimos Oye Que os parece Que esta Meter esta trama O no sé qué No sé cuánto Bueno Pues ahí ya hablamos Todo lo que nos dé La gana Y nada Pues Más o menos ¿No? Creo que Más o menos Ya está ¿No? Esperemos que os haya gustado Gracias a todos Por estar ahí Por ver los vídeos Por dar likes Por comentar Son útiles formidables En sí Pues nada Beber mucha sangre Eso es Segura gente